El bateador de turno Brugal, celebremos con orgullo, el batazo profundo de Cano por el de Phil, no la puede atrapar, se la llevó, si, que jugada de Yadiel Hernández, frente a Gustavo Núñez, el batazo por el medio del terreno cruzó de hit, Bonifacio viene hacia el home play, cortó Raimel Tapia, el tiro, llegó al home play, safe en home Emilio Bonifacio, así que los Tigres están ganando el gol 1 por 0, en primer está Gustavo Núñez, con su hit remolcador, un hit, va en reserva. Bueno, una bola rápida que estaba esperando ahí Gustavo Núñez, un poquito alta, la pudo dirigir muy bien hacia el centro del terreno, el torpedero jugando muy cargado, el batazo entre el center y el Phil, la pelota picó y se va hasta atrás, la pelota contra la pared, mandaron a Gustavo Núñez para el home play, viene el tiro, el corredor, llegó Gustavo Núñez lentamente, para anotar la segunda carrera del Lisey, el Lisey le gana 2 a 0 las estrellas en la parte alta del tercero, Dao en Lugo, este es la intermedia, con doble remolcador, un hit. Bueno, que batazo acaba de conectar Lugo, que ya había conectado bien en su primera oportunidad al bate, pero... Román Méndez, Ramón Hernández conecta batazo profundo por el jardín izquierdo, la pelota de un baú contra la pared, ya va cortando Dairon Blanco, viene el disparo al cuadro, anoten carrera dao en Lugo, en segunda, está Ramón Hernández con hit remolcador, el Lisey está ganando 3 por 0. Bueno, no ha traído secretos aquí Román Méndez, los dos bateadores derechos, le han conectado con mucha solidez y es el tercer extra base que disparan los tígeres. El tiro de 2-1 en el partido, a un picheo que estaba en la parte de afuera, se acostó para conectar ese batazo. ¡Ey! Buena atrapada, ahora el disparo a primera. ¡Oh, mi Dios! ¡Espectacular! La jugada de Barrero, el torpedero de las estrellas, para retirar a la primera base a Francisco Mejía. Hay dos fueros en la entrada, amigos. Tigre, esas estrellas batean aquí en el séptimo, con un corredor en el segundo, ha ayudado. El batazo de Ligia, peligroso, el de la ex entrecida, ahora pizó. Allá en bordo de la pelota, es aquel izquierdo, viene para la goma, el corredor de la segunda base, Barrero, y se barre a salvo en segunda. Sencillo empujador para Vidal Bruján, de la segunda carrera para las estrellas. Tres por goces del juego ahora, por ese hit para el reserva. Llevo de Asensio ahora, batazo elevado que está en el cuadro, lo pidió el intermedicta. Y lo atrapa, amigos, se acabó el juego. Los Tigres del Licei se coronan campeones del béisbol profesional dominicano. Su edición 2023-2024 retienen la corona de campeones. El Licei gana el campeonato aquí en el estadio Tetelo Vargas. Nuestras felicitaciones para los Tigres. Bien, gran batalla estos dos equipos que en toda la temporada significaron muy buenos partidos. Hoy no fue la excepción, un partido.